hola qué tal en este vídeo les voy a enseñar a instalar un programita que podríamos considerar como sistema de información geográfica pero que está un poquito más enfocado en la cuestión de gps así como para marcar rutas y ese tipo de cosas aunque lo que podemos hacer con este lo podríamos hacer incluso mejor con QGIS pero aún así bueno es otra opción que les quiero enseñar así que nos vamos buscamos track maker en nuestro buscador y nos vamos aquí a la primera opción que nos manda trackmaker.com que bueno es parte no es software dedicado o desarrollado a partir de una empresa que hace gps entonces está pensado en su uso para esto les digo lo que vamos a hacer aquí lo podremos replicar perfectamente y mejor en QGIS pero este programita le tengo un cierto cariño porque fue el primer programa este SIG que aprendí así que bueno lo vamos a ver vamos a ver algunos algunos este tutorialillos no para para checar entonces bueno nos vamos aquí a download yo supongo que debe estar por aquí download y gps track maker free y professional no tenemos las dos opciones entonces bueno vamos a track maker free y pues aquí le damos download no lo ponemos aceptar y ya está descargando entonces vamos a esperar a que termine una de las cosas básicas que podemos hacer aquí es pues descargar nuestros nuestras rutas o nuestros waypoints de nuestros gps y verlos en un mapa generar archivos me parece que shp y también convertirlos a kml entonces podemos nosotros incluso vectorizar sobre el mapa tiene una herramienta y para hacer este pequeñas líneas pequeños vectores podemos importar una imagen raster geo referenciada para después sobreponerla o vectorizarla encima y después exportar podemos hacer eso en kml para poder verlo en google air por ejemplo y tener el plano y la fotografía aérea que nos ayuda mucho a cuestiones de campo sobre todo cuando tenemos que recorrer entonces lo que vamos a hacer y aquí está vamos a instalarlo y la aplicación o bueno si la utilidad que tendría dentro de arqueología sería esto sería una herramienta de apoyo para las cuestiones de recorrido de superficie sobre todo para registrar nuestro trayecto o para posteriormente o para hacer nuestra planeación de recorrido exportarla o y más bien importarla depende cómo se vea exportarla del programa hacia el gps o importarla al gps este y ya tener ahí la ruta no entonces aquí vean estoy aquí viene la ruta donde se va a instalar en c vamos a elegir typical este y permitir que cualquiera que usa esta computadora no todo all users porque pues nada más la uso yo así que no no importa si ustedes tienen una computadora no que esté como segmentada con diferentes usuarios pues ya le pone que nada más uno o todos y ya lo instaló es una aplicación bueno un programa que también es este ligero no no es tan pesado así que rápidamente se instala aquí y ya lo tenemos aquí gps track maker no entonces vean que tiene opciones como waypoints importar waypoints o colocar waypoints y este también posteriormente pues pasarlos al gps si los pusimos de forma de manera nativa en el programa pues después pasarlos al gps no pero igual ya veremos a futuro este algunos programas bueno más bien algunos tutoriales de cómo de que cómo podemos usarlo no para qué nos va a servir vean que incluso aquí tiene un icono directo para verlo directamente en google entonces es como una aplicación o un programa que nos va a permitir pasar de gps a google google a gps que de igual lo podríamos exportar directo a google a nuestros waypoints o nuestras rutas no desde un gps pero bueno igual quiero enseñarles también esta opción es básica pero pues nos va nos va a servir bastante a ver aquí como como me voy acercando lejemos hacer que acerquemos zoom out bueno ya les dejamos ahí ya veremos los tutoriales a futuro así que nos vemos en la próxima este fue programa software libre para manejo de puntos y datos tomados con gps y y y y y y